Muy buenos días a todos los vecinos de Chicoloapa. En el día de hoy hacemos este video porque queremos dar un poco de respuestas a lo sucedido, a lo acontecido el día de hoy en Avenida Allende y Avenida Zaragoza, en la cabecera municipal. Sucedió un hecho lamentable en punto de las 5.40 de la mañana. Comentarles que hoy miércoles 16 de octubre, como todos los días, la Dirección de Seguridad Pública Municipal realiza los operativos en las diferentes rutas que tenemos al interior del municipio. El día de hoy nos encontramos en punto de las 5.39 de la mañana en la base de la ruta 83 sobre Avenida Allende y Zaragoza. Les vamos a hacer un video demostrándoles realmente cómo pasó y cómo sucedió y al mismo momento vamos a hacer la narrativa de los hechos. En punto de las 5.39 de la mañana viene haciendo presencia una patrulla de la Dirección Pública Municipal realizando el rondín de rutina. Eso es exactamente a las 5.39 a.m. Ahí podemos ver en el cursor el horario 5.39 a.m. Esto es en una cámara que tenemos localizada sobre Prolongación Allende y Prolongación Zaragoza. Así es como observamos, la patrulla sigue haciendo presencia ahí en la base. Pasa otra patrulla a las 5.40 a.m. Haciendo su rondín y entra por la calle Zaragoza. A las 5.48 minutos pasan tres patrullas más. Una de las cuales de nosotros se hace, se detiene, se baja sobre Prolongación Zaragoza y hace una inspección a las personas o a los usuarios que estaban formados en la fila. Esa parte no se alcanza a ver porque de ahí no enfoca la cámara, pero se ve la presencia de las tres patrullas que pasan en ese momento, en ese horario. Todo está transcurriendo con normalidad y a partir de las 5.51 minutos hacen presencia dos ciudadanos, dos personas sobre Avenida Allende. Aquí vienen, sobre Allende y Tlalminiló Alpan. Si alcanzamos a ver aquí en la parte superior derecha, vienen dos personas caminando. Estas dos personas revisan, están cazando, que no venga ninguna otra patrulla de seguridad pública municipal. Van, regresan. La gente sigue ahí formada. Se detienen una vez más a inspeccionar, ahí sobre esquina Allende y Tlalminiló Alpan. Ahí se quedan parados, se quedan platicando, se quedan revisando si es que va a regresar o no regresa una de nuestras patrullas de aquí del municipio de Chicoloapan. Uno de ellos se va, el otro se queda ahí esperando. Se va a hacer una inspección hacia la otra calle para ver cómo está trabajando ahí la seguridad pública. Los está cazando. A las 5.51, regresan. Le da el arma. Le da el arma. A las 5.52, saca el arma y amenaza a todos los usuarios que estaban ahí formados. De manera inmediata, existe un usuario que es un policía y hace un disparo contra el asaltante. Este le regresa el disparo y se hace un tiro cruzado entre ellos. Al momento de que dispara el asaltante, hiere a dos personas más. La tercera que salió herida fue el usuario que se defendió en un acto heroico y valiente al tratar de defender a los demás ciudadanos que en ese momento estaban presentes. Pues de alguna manera salió también el lesionado y fue como lamentablemente pierde la vida ahí y pierde la vida también el asaltante. Y resultan dos ciudadanos más heridos. Inmediatamente aparece la patrulla del municipio que estaba ahí arriba a las 5.55. Iba a inspeccionar la parte de la preparatoria 15, ahí sobre Allende. De manera inmediata llegó, arribó Seguridad Pública Municipal y también hacen el llamado a Protección Civil y arriba. Sí queremos hacer un llamado. Sí queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía de Chicolubapán y decirles que nosotros estamos trabajando, que la Dirección de Seguridad Pública Municipal está trabajando a marchas forzadas todos los días al interior del municipio para brindarles seguridad. También entendemos que el trabajo por realizar es muchísimo y así como se encuentran algunos otros compañeros en campo realizando los patrullajes y los operativos en las diferentes colonias y rutas, también tenemos otros elementos de seguridad pública que se la pasan día y noche monitoreando las cámaras del municipio. Es importante decirles a los vecinos que lamentamos profundamente el hecho de que dos ciudadanos del municipio hayan perdido la vida en este lamentable hecho. También queremos decirles que los asaltantes no son de aquí, venían de otro municipio, vienen del municipio de Chicolubacán. Uno de ellos huyó, no lo pudimos encontrar, corrió en el momento que se hizo el fuego cruzado y pues uno de los lesionados, también otro vecino de Chicolubacán, pues está gravemente herido, esperamos realmente que se recupere pronto, pero sí queremos hacer este tipo de videos para explicarles realmente a la gente del municipio qué es lo que está pasando, para que no se genere controversia, que sepan que nosotros estamos al pendiente, pero también a veces resulta difícil estar cuidando a cada uno de los ciudadanos. Queremos hacer un gran llamado a los padres de familia de nuestro municipio que estemos muy al pendiente de nuestros hijos. Este asaltante era una persona muy joven, entonces queremos saber también qué es lo que estamos haciendo, pues nosotros como padres de familia, que a veces pues no estamos también al pendiente de nuestros hijos. Entonces esto fue un hecho lamentable, realmente queremos decirles que ha pasado muchísimo tiempo que no pasaba algo así en el municipio, lo lamentamos profundamente, pero también nos ocupamos, nos ocupamos de los temas de seguridad y estamos trabajando para regresar la estabilidad al municipio de Chicolubacán. Gracias.